Saludar al economista local destacado también con una vasta trayectoria, Eduardo Coria Laoz. ¿Cómo le va a Eduardo? Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 los saludan. ¿Qué tal Vanessa? Buenos días. Bien, un gusto charlar con usted, Eduardo. Bueno, coméntenos cuál es el análisis de estas medidas, sobre todo, que ha impuesto ayer el Banco Central y sobre todo también, si va a generar, si dentro de su perspectiva, Eduardo, ¿usted cree que va a generar el efecto que busca el gobierno de desalentar la compra del dólar? En realidad esta medida es, licitadamente, un parche. El gobierno está, o en este caso el Banco Central, está yendo detrás de un problema tratando de solucionar las consecuencias, que es básicamente la sangría de dólares que está teniendo permanentemente, que de hecho viene teniendo desde hace ya dos o tres meses, sencillamente porque el mercado no considera que en esta situación económica actual y con la enorme emisión de pesos que ha tenido la economía argentina o que ha realizado el Banco Central en los últimos tres o cuatro meses, no considera que el dólar valga a los 70, 72 pesos que dice el gobierno que vale. De allí que todo el mundo trate de hacerse de esos dólares lo más barato posible y de hecho hasta ayer esos dólares se podían comprar algo así como 102 pesos, o sea estos 72, 73 pesos más el impuesto que estaba cobrando el Estado. Lo que ha hecho ahora el Banco Central es básicamente aumentar la apuesta y poner un impuesto más, digamos, que en realidad está encubierto con la figura de un pago a cuenta, ya que si hubiese querido poner otro impuesto hubiese tenido que pasar por el Congreso y difícilmente hubiese salido aprobado. Y este pago a cuenta en realidad es una molestia más para los ahorristas, ya que si usted es monotributista, por ejemplo, o peor aún, si es trabajador en negro, digamos, si tiene ingresos que no los puede declarar, esos dólares, ese nuevo impuesto que le están aplicando, usted no se lo va a poder tomar a cuenta. Si no, en el caso de los monotributistas, recién hasta dentro de un año, cuando termine el ejercicio fiscal y pueda pedir un reintegro. El tema es que, bueno, ya en otras oportunidades el Banco Central ha tratado, ha hecho lo mismo, digamos, ofrecerle un reintegro a aquellos que les está cobrando de más, pero son reintegros que se cobran mal tarde o nunca, y obviamente para pedir ese reintegro usted tiene que tener todos los papelitos en orden porque le está pidiendo el reintegro a AFIP. Entonces, la AFIP, cada contribuyente que le presente una nota para pedir el reintegro, evidentemente la va a investigar de arriba abajo y si llegas a encontrar algo, bueno, seguramente lo que va a tener que pagar va a ser mucho más alto que el reintegro, razón por la cual son reintegros que seguramente no se van a pedir nunca o solamente los va a pedir un pequeño porcentaje de los ahorristas que hasta el mes pasado compraban este dólar y en su gran mayoría lo compraban para hacerse de la diferencia que había entre ese dólar que podían comprar a 80, 90 o 100 pesos y el valor al que estaba pagando esos dólares del mercado que estaba en torno a los 125 o 130. Esta medida de vuelta, como te decía al principio, no es ni más ni menos que un parche porque en realidad acá lo que deberíamos tener es un mercado libre en donde vos puedas comprar dólares de la misma manera que compras azúcar o compras hierba ya que si el dólar es un bien legal, cualquier persona debería tener derecho a comprarlo libremente en la cantidad que le plazca. En todo caso la única restricción va a ser el dinero que tenga disponible para comprarlo, como ocurre con cualquier bien. El tema es que el gobierno en realidad lo que tiene temor es de que si libera el precio del dólar, en realidad el dólar no se va a quedar en los 70 o 72 pesos como está ahora, sino que va a subir muy próximo a los 120 o 125 que cotizan los dólares paralelos, digamos, como el dólar blue, y esa diferencia va a generar seguramente una transferencia a precios. Normalmente cuando se produce una devaluación del peso argentino, la inflación aumenta en una proporción de alrededor del 40%. Esto es, si el dólar subir a un 50% vos vas a tener al menos 20 puntos adicionales de inflación. Si estamos previendo para este año una inflación de alrededor del 40%, una devaluación del peso del 50% va a implicar 20 puntos más, o sea que estaríamos terminando el año con una inflación del 60%, que es algo que el Banco Central o el gobierno no está dispuesto a convalidar, y por eso es que inventan todos estos subterfugios para tratar de mantener atado a la cotización del dólar, pero son todas ataduras con hilos muy delgados que finalmente se terminan rompiendo, ya que no es lo natural para un mercado. Claro, la consulta es, Eduardo, ¿hasta cuándo va a aguantar, digamos, el mercado con estas restricciones? Porque el dólar blue hoy veíamos que se va elevando, o sea, quien tenga esos 200 dólares aún en su cuenta o aún allí va a ser como muy buscado por el mercado negro, ¿no? Y es que de vuelta, tenemos que ir un paso atrás en esta realidad que estamos viendo, porque estamos tratando de analizar el fenómeno desde la punta del iceberg, y no fijándonos qué pasa en la base del iceberg, que es lo que tendríamos que entrar a analizar. Básicamente lo que el Estado está haciendo es dejando congelado un dólar en torno a los 70 pesos para los importadores, pero si usted es exportador, por ejemplo un exportador de soja, que tiene una retención del 35%, el dólar que usted percibe cuando exporta la soja, en vez de ser de 72, pasa a ser de 45 pesos. Entonces, usted es exportador, exporta a 45 dólares, a 45 pesos por dólar, pero si de repente quiere comprar un bien importado, que sea un auto importado, o un remedio importado, o una casa importada, y tiene que ir al mercado a comprar dólares para pagarlo, resulta que los dólares que usted ingresó al país, y por el cual le pagaron 45, cuando usted los quiere ir a recomprar, se los van a vender a 130. Entonces, eso funciona como un terrible mecanismo de desincentivo a las exportaciones, porque usted está castigando, y en este caso en particular, castigando al sector más dinámico de la economía, y que es precisamente el único sector que lo va a sacar del pozo en el que se encuentra el gobierno, que es el sector exportador. Porque si el problema es que faltan dólares, usted lo que tiene que generar son incentivos para que la gente quiera exportar más, que sea un muy buen negocio exportar, cosa que los exportadores dan mucha plata, traigan muchos dólares al país, y el gobierno deje de tener el problema de la falta de dólares. Con este sector, lo que está haciendo el gobierno es exactamente lo contrario. Es desincentivando la exportación, por ende, cada vez van a entrar menos dólares, por ende, el dólar va a ser cada vez más caro, por ende, el gobierno va a tener que emitir cada vez más pesos, entonces va a llegar un momento que esto es una olla a presión, que al cabo de dos, tres, cuatro, cinco meses, cuando el sistema no dé más, finalmente el gobierno va a tener que dar el brazo a torcer y generar esa devaluación. El problema es que estamos a prácticamente un año de las elecciones, y si ese fenómeno ocurre en los próximos seis, siete, ocho, nueve meses, evidentemente va a ser un dolor de cabeza para el gobierno, porque normalmente los gobiernos que devalúan pierden las elecciones, y el gobierno lo sabe. Es más, un objetivo político que realmente el económico el que se perseguiría con no devaluar, ¿no? Exactamente. Desde el punto de vista económico, esto no tiene ni pie ni cabeza, porque es algo que usted sabe que en algún momento va a estallar. Tiene que poner en la fecha nada más, va a estallar hoy, mañana, pasado, dentro de tres, seis, cuatro, diez meses, pero va a estallar, porque es insostenible. Aparte, tengamos en cuenta que, ¿cuál es el segundo problema con respecto a tener congelado el dólar? Que usted tiene que importar bienes para hacer funcionar la economía. ¿Por qué? Porque alrededor del 85% de las importaciones argentinas son los que se denominan bienes o insumos industriales. Esto es, bienes que sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, partes de autos, para que las automotrices argentinas puedan fabricar autos. O drogas bases, para que las fábricas de medicamentos argentinas puedan fabricar remedios. El 85% de lo que importa a Argentina son este tipo de bienes, son insumos industriales. Entonces, cuando usted tiene el dólar ficticiamente bajo, las importaciones tienden a aumentar. Pero si aumentan las importaciones, usted tiene que tener más dólares para pagar esas importaciones. El tema es que si le están bajando las exportaciones, no va a tener esos dólares. Entonces, como no va a tener dólares para financiar las importaciones, usted va a dejar de importar. Y si deja de importar, se le va a parar a la industria argentina. Entonces, tenemos un segundo problema. No exportan las empresas más competitivas de la economía, y no producen las empresas que fabrican todos los bienes que se consumen en el país. Es una situación caótica que no tiene el más mínimo análisis, digamos, que no resiste el más mínimo análisis. Y que solo se puede mantener en el cortísimo plazo. Uno, dos, tres meses. Esto lo tendrían que haber hecho faltando dos meses para las elecciones. De forma tal de congelarlo el dólar, que pasen las elecciones, y al día siguiente de las elecciones, listo, le suelta la rienda, y el dólar sube a 100 pesos. El tema es que falta un año para que eso ocurra. El gobierno lo sabe bien. Y esta situación realmente le va a generar mucho ruido a la economía, porque todos saben que en algún momento va a estallar. El único problema es saber la fecha. Pero que va a estallar, va a estallar. Entonces, todos van a estar compitiendo para ver quién acierta a la fecha del estallido. Porque el que lo acierte, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a desprender todos los pesos. Justo un día antes que aumente el dólar, y va a tratar de comprar dólares al precio que sea. Pero mientras tanto, va a estar ganando, haciendo tasa en pesos. Entonces, es una bola financiera que realmente, o sea, atenta contra la producción, atenta contra la economía real, y le genera muchísimo ruido a la economía monetaria. O sea, usted se está poniendo en el peor de los mundos. Y esa es lamentablemente la decisión que ha tomado el Banco Central en el día de ayer. Eduardo, ¿puede estar relacionado también este valor que estima del dólar, el presupuesto que se presentó ayer, a 102 pesos? 101 pesos. Y lo que pasa es que, de nuevo, el presupuesto que se presentó ayer, es un presupuesto que se presenta en base a parámetros que son absolutamente irreales. O sea, el gobierno está convalidando que el valor del dólar no son los 72 que él está diciendo que vale, que publica el Banco Nación en sus pizarras, sino que está admitiendo que el dólar vale 130. Y está diciendo, en el proyecto de ley que envía al Congreso, que para diciembre del 2021 va a valer 101. Estamos en septiembre del 2020 y el gobierno ya sabe que vale 130. Imagínese, dentro de un año y medio, difícilmente el dólar vaya a valer 101. Va a valer muchísimo más. Entonces, de vuelta, estamos partiendo, estamos presentando una ley que ya nace torcida, que ya nace vieja, que los fundamentos en los que se basan ni el mismo gobierno cree en ellos. Entonces, de nuevo, la ley, o sea, la ley de presupuesto normalmente en la jerga, digamos, legal, se la conoce como la ley de leyes. ¿Por qué? Porque es la ley en base a la cual se ordena toda la economía. Claro. Es la ley a través de la cual el gobierno le dice a todos los agentes económicos cuáles son los sectores que va a privilegiar. Yo voy a gastar más en educación, o voy a gastar menos en educación y más en salud, o menos en salud y más en producción. Entonces, en base a esa ley, todos los agentes económicos, o sea, los 45 millones de argentinos, tomamos decisiones en términos de qué consumir o de qué producir. Porque es la forma en la que se organizan los países. El Estado marca el rumbo y todos sus habitantes van acompañando ese rumbo, de una forma o de otra. Si usted, al marcar el rumbo, está diciendo, mire, yo voy a ir a la derecha, pero en realidad está hablando a la izquierda, y la gente lo está mirando, que usted está hablando a la izquierda, pero el cartelito decía que se va a ir para la derecha. Entonces, la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Y se va a plantar, y como decía el Martín Fierro, va a desensillar y esperar que aclare. Y ese desensillar en economía implica que a usted se le va a paralizar la economía. Porque todos los proyectos de inversión a plazo y que impliquen tomar deuda en dólares, por ejemplo, automáticamente van a quedar congelados. Porque usted va a tomar una deuda en dólares a un dólar de qué valor? De 70, de 100, de 130 o de 200. Porque no sabe cuál va a ser el valor del dólar. Y no tiene ninguna forma de estimarlo porque aquel que le debería dar la información para que usted lo estime, de entrada, ya le está dando información errónea. Y el gobierno sabe que es errónea. Porque es absolutamente inconsistente. Porque todo el planteo es absolutamente inconsistente. Mete ruido, y al meter ruido es lo peor que usted le puede hacer a la economía. Porque cuando usted mete ruido, los inversores desaparecen. Si usted quiere poner una heladería y tiene que comprar helados que crecen con el valor del dólar, y no, porque por ahí el helado termina saliendo 500 pesos un vasito. ¿Y quién me lo va a poder pagar? No, por las dudas no pongo la heladería. Y por las dudas no amplío la línea de producción. Y por las dudas no fabrico más productos. Y por las dudas, por las dudas, usted paraliza la economía. La duda es lo peor que le puede ocurrir a un sistema económico. Un sistema económico para que funcione necesita de certezas. Y esa certeza, lo ideal es que sean a largo plazo. Para cerrarle un solo ejemplo que tiene que ver con la economía provincial. San Juan, hasta hace 30 años atrás, era una economía bastante rezagada y que dependía exclusivamente de la industria de vitivinícolas. Hace 30 años atrás, se dictó una ley de promoción minera. ¿Y qué decía esa ley? Que durante los próximos 30 años no se iba a cambiar la presión tributaria sobre los proyectos mineros que se desarrollaran en el país. Gracias a lo cual nace la minería en San Juan. ¿Por qué? Porque son proyectos que usted tarda entre 8 y 10 años nada más que para descubrir dónde está el mineral. Y a partir de ahí tiene otros 10, 15 o 20 años extrayendo el material. O sea, definitivamente son inversiones a largo plazo. Si usted no tiene certeza en la parte impositiva, esas inversiones no se han llegado nunca. Esto que está haciendo el gobierno es exactamente lo mismo. Está quitando certezas a la economía. Y al quitarle certezas, todas las inversiones a largo plazo van a desaparecer. Y exclusivamente usted va a ver que en la economía van a aparecer que os quito. O sea, actividades productivas de cortísimo plazo en donde usted pueda entrar y salir lo más rápido posible fundamentalmente antes de que estalle. Y cosas no saben porque no tienen información. Pero por las dudas ese va a ser su comportamiento y el de todos los agentes económicos. Y eso es lo que hace inviable a la economía en largo plazo. Bien, Eduardo. Muy claro el panorama que nos ha planteado. Vamos a seguir entonces todas las instancias de lo que va ocurriendo hoy en esta primera jornada de operaciones ya con moneda extranjera después de estas modificaciones del Banco Central. Le agradecemos la comunicación con Canal 35, Eduardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo Coria Laoz, economista local analizando las medidas del Banco Central. Dijo que para él es un parche. No está muy de acuerdo. No, no, no. No está de acuerdo. Que esto, esta medida puede aguantar unos meses muy corto plazo pero inminentemente hay una devaluación en puerta y eso empujaría precios y elevaría la inflación. Justamente.